Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con dan pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros Nos encontramos en el corregimiento del Morro Hoy de ferias Y nos vamos para Crao Norte, familia ¿Cierto? Señor Eso está pero bueno porque por aquí me encontré con un paisano Que es criado en Arauca, Crao Norte ¿Cierto? Bienvenido familia, ¿Cómo está? Bien, sí señor Por aquí disfrutando de las ferias del corregimiento del Morro ¿Cómo hizo para usted venirse desde Arauca hasta aquí al Morro? Usted como que le gusta el Morro, ¿no? No, por aquí uno está aquí, uno de artistas Donde lo llaman, por ahí llega Como el perro cachacamero ¿Cierto? Sí señor Anda más que la plaga Anda más que Don Pija Esto es la diversión y bienvenido al programa de Sabriendo con Don Pija, familia Cuéntale a los televidentes, ¿De dónde es? Eh, pues yo soy de un municipio, uno de los más criollos de Colombia Como es Crao Norte, la Casa Grande del Llanero El que no conozca Crao, los invito para que vayan ahorita El 19 de marzo son las fiestas del pueblo más criollo del cajón araucano Bueno, y mujeres bonitas allá Por demasiado, y se arquitica acá tres recuerdos indígenas ¿Sí? Y usted es embrero y todo Toca, toca chale Bueno, allá en Crao Norte creo que nos viene allá por el canal, no sé, por el sistema de cable Por su canal Surán Hay mucha gente que nos están viendo allá por las redes sociales también Envíale un saludo muy especial a todos los televidentes Que encuentran allá pegaditos, tomando un tinto de café barreto Allá también toman café barreto Las personas que no tengan el café barreto lo pueden pedir Porque es el café triniteño de Los Llaneros Bueno familia, entonces Hemos venido por acá, que yo lo he visto en varias tarimas participando como poema Usted declama, ¿no? Sí señor, es una modalidad que, la cual elegí desde muy niño El poema, ya que es un legado que nos deja como nos dejó el gran cazador novato Que dejó muy en alto esta modalidad como es el poema El poema jocoso, el poema jocoso, el poema romántico también Y ahí vamos, ahí vamos poco a poco Bueno, la historia de lo que es el poema, el declamador ¿De dónde viene esa tradición del poema? ¿Quién fue el que empezó a cantar esa letra? Porque eso es algo común Eso es como algo de historia, ¿no? Sí, el poema nace de las leyendas De los casos que uno vive en el llano, los casos reales Entonces ahí es donde el poeta se inspira a hacer sus poesías De ahí nace el poema Yo creo que un poemista más grande que el cazador novato no lo hay No lo hay en Colombia ni en Venezuela Bueno, y usted, a los cuántos años empezó usted a declamar poemas ¿Qué edad tenía? Como a los siete años empecé en el colegio En festivales estudiantiles que había en el colegio Participaba, descubriendo talentos Y así fue hasta que llegué a los festivales nacionales e internacionales En diferentes partes de Colombia Donde he ganado, también he perdido Y ahí vamos Así es Bueno, mucha gente nos están viendo en este momento Vamos a ver a qué a complacerlos con un poema, ¿cierto? Sí, claro, sí señor Puede ser Por aquí, otra vez, mejor dicho Estos artistas de aquí del 4 Hola familia, ¿cómo está? Buenas tardes contigo Pero mucho toro, ¿no? Ustedes lo vimos ya con el maestro Jonathan Y hoy otra vez está acompañando a este artista Familia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias El hombre de las 32 cuerdas Sí, de las 32 cuerdas Sí señor Bueno, mucha gente no sabe En otras ciudades, departamentos ¿Cuántas cuerdas tiene un arpa? Tiene 32 cuerdas del arpa llanera ¿Del arpa llanera? Sí señor Ah, qué bueno familia Bueno familia, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Le damos puerta al... Tranquilo a eso? Dale Yo soy el viejo llanero Que trabaja y no se cansa Entre corral y potrero Fue transcurriendo mi crianza Compré mi primer sombrero Pa' hacerle honor a mi raza Aún siendo muy bijotero Cuando me fui de la casa No vivo con desespero del patrón Soy la confianza Maneo y ordeño ligero Hasta llenar la camasa Monto caballos herreros Soy un gancho polagasa Lidiando toros matrero Se enrudeció mi semblanza Yo soy aquel que se esmera Cuando un becerro se atrasa Yo arreglo los bebederos Yo vato y le doy melaza A mi humilde sillonero Y al compás que el tiempo avanza Yo soy el viejo llanero Que en sus labores se afianza Buenísimo familia ¿Y usted se crió batiendo melaza? ¿Y qué más? De todo Yo soy el que me miro cuando un becerro se atrasa Mejor dicho Era el que corría atrás Con camisa por ahí A llevarle la agüita y todas las aina ¿A usted no le gustaba por ahí cuando uno Pues uno trabajando de mensual en la finca Uno siempre por lo regular Come la melaza? Dígame, se la come uno ¿Usted melacero? Dígame El hombre mejor dicho Yo cuando estaba pequeño Trabajaba por ahí en la finca Uno llegaba y cogía Llega y metía al dedo Y chupe La melaza y la sal No sabía donde está el salero Ahí estaba uno Metido con su limón O su mango O guayaba Así es familia Bueno familia Maestro Cuente a los televidentes Es muy difícil De que De declamar poemas Porque eso es De que De Improvisar Más que todo Improvisar Es de De que De declamarlo con el alma Usted no puede declamar un poema Si no lo siente No lo vive Porque eso es poesía El poema es poesía pura El compositor O el declamador Que no le meta poesía A un poema No puede ser poema No puede ser poema Porque el poema Depende de la palabra poesía De poesía Si señor Que bonito Y el sentimiento Que uno le mete Porque usted por lo menos Uno lo oye cantando Y como que Como que Le lleva a uno Al sentimiento Si claro Uno se transporta A A lo que uno va declamando En el momento Si Dice Allá en la laguna Entonces uno ya Uno se imagina Uno en la laguna Si Entonces Para poder transmitir Lo que siente Porque si no De nada Vale uno declamar O gritar En una tarima Y nadie le va a poner cuidado Porque Una de las cosas Que el poema Es una de las modalidades Que está perdiendo Como Ya se están En los diferentes festivales Se está Perdiendo Esa modalidad Ya hay muy pocos festivales Donde lo Lo Que lo Le dan la oportunidad A esa modalidad Porque No sé por qué Y es una modalidad Muy Muy buena A mí me encanta mucho Porque es Primero que todo Son temas inéditos Que uno siempre lleva Declamar a la mujer Declamar a la paz Declamar al caballo Bueno Diferentes cosas Hay que Declamarle a un pija Toca del festival El festival de un pija Sí Tenemos que organizarlo Algún día por ahí El festival de un pija Donde van a participar Más de un artista Hemos hablado con Diferentes artistas Y de pronto Pues organizamos El festival de un pija Y cantarle a un pija Qué bueno familia Bueno familia El tiempo es corto Ahí está Mejor dicho Tenemos que cantar nosotros Declamar otro Sí señor Vamos a verle Pon atención señores Oigan esta historia vieja Me van a perdonar Todos hay alguien Que esto acompleja Por ejemplo Aquel señor Que me está viendo En la mesa Aquellos del lado zurdo Los otros de la derecha Juan Bimba tenía Una burra por allá En quebrada seca Corcobiona y resabiada A pesar de ser maneta Ninguno quería montarla Porque la bicha Era tuerta El único era Juan Bimba Que le aguantaba La mecha La ponía A paso y trotera Y a caminar Como chenca Todos los días La montaba A pelo y a rienda Suelta La amarraba De un mecate La guindaba De una horqueta Y a ratos Le colocaba En la pata Un par de sueltas Y cuando estaban solos La llamaba Era violeta Pero un día El pobre Juan Bimba Llegó la suerte Y se ausenta Estaba bañando Su burra Pa ponerla Más coqueta Y cuando le tocó Una nalga Llegó la bicha Y lo besa Y la mujer Lo estaba viendo Y él no se daba De cuenta Empezó a celar A Juan De una manera Brutesca Peleando Le dice un día Juan Tú me tienes Arrecha Si no vendes Esa burra Yo me voy Con toy maleta Y me pierdo Pa'l carajo Antes que el mundo Lo sepa Ya ni me sacas A mí Por andar De fiesta en fiesta De vaina Que no la lleva Al club A la discoteca Que no le compras Sostenes Y le pone Pantaleta Esto es el colmo Dios mío Que la gente Se dé cuenta Voy a matar Esa jodía Antes que el diablo Lo sepa Cogió el morral En la mano Y se terció La escopeta Ahí fue Que se la encontró Comiendo En una calceta La tiró De atrás Pa'lante Pa' que no fuera Pendeja La burra Salió corriendo Menequeando Las orejas Y el disparo Le falló Porque le faltó Baqueta Al año y medio Cumplió La pieza De burra Regresa Cuando la mujer Salió Estaba la bicha En la puerta Con un pollino En la mano De pantalón Y chaqueta Y de ñapa Le decía Papi Cómprame Una patineta Ahí fue Que el pobre Juan Bimba Se moría De la vergüenza Porque el pollino Sacó Un lunar Sobre la ceja Igualito Al que tenía De su misma Descendencia Pa' que Uy familia pero usted mejor dicho Bueno familia de donde aprendió a hacer esa retajila mejor dicho Eso es letra del cazador novato ya como tema de la burra Juan Pimba como título Bueno familia usted a qué artista de poema almira Yo desde muy niño escuchaba muchos poemas del cazador novato Cazador novato pero cada quien tiene su estilo Este es mi estilo, mi estilo es este Y el cazador novato tenía su estilo mejor dicho incomparable con ninguno Usted lo tiene de estilo mejor dicho así araucano Escribo yo neta Si señor Bueno familia ya estamos llegando al final de nuestro programa de Sabaniendo con Don Pija Hoy aquí en el corregimiento del Morro en la vereda Marroquín Bueno familia ya que estamos pegaditos y hay muchísima gente pegada al canal Surán En el programa de Sabaniendo con Don Pija Envídele un saludo muy especial a todos los televidentes y consejo a los jóvenes Y la mejor dicho a los artistas Bueno un saludo para todos los televidentes que están en este momento en como se dice en full sintonía Pegaditos ahí a la TV viendo el programa de Don Pija El consejo que yo le doy a toda la juventud hoy en día es que le dediquemos más tiempo al folclor Dependiendo de cual folclor sea, sea llanero, sea de otra región Pero dediquemosle más tiempo a nuestras culturas A practicar, a tocar arpa, a cuatro maracas Que eso se ve difícil pero no es imposible Entonces ese es mi consejo Como dice, dijo mi tico en Arauca Que invita a los jóvenes a que bailen joropo y no fumen marihuana Así es Bueno familia si alguien que va a organizar un parrando llanero ¿Cómo se contactan aquí a eso? A mi celular o en las redes sociales Yo me encuentro como Luis Colón en el Face Y ahí la mayoría de artistas, de gente, de colegas tienen mi número por ahí Sí señor Bueno familia entonces que nos despedimos con otro poema ya para finalizar o ya dejamos así Bueno ya dejamos así Bueno familia gracias por estar pegaditos en el programa de Sabiendo con Don Pija Y gracias también a nuestro patrocinador Café Barreto El mejor café, el café rico y delicioso Oye usted ha tomado un café Barreto Dígame, delicioso si señor Claro El café es mejor que cuando usted lo levanta a las cinco de la mañana y a las tres de la mañana y a todo un café Barreto Y hará que mejor pone pero sin frío, sin nada Que sea doble Nos vemos en el próximo programa de Saboreando con Don Pija Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegue con Don Pija a tomar café Barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese para que disfrute de este buen café Barreto Café Barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café Barreto Mmm, delicioso café Barreto Café Barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café Barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros ¡Suscríbete al canal!